... Yo no tengo dudas que tanto Mario como la Intendenta, como toda la gente que trabaja en José C. Paz, lo hace con amor, lo hace con mucho cariño, lo hace de una manera extraordinaria, porque José C. Paz es un municipio que tiene muchas dificultades desde el punto de vista económico, y que se sostiene porque hay un gran corazón, hay una gran fuerza de la gente que está al frente del municipio. De otra manera sería muy difícil, por eso yo valoro, rescato y felicito a Mario y todo su equipo por el esfuerzo que hace todos los días para sostener esta comunidad que es muy importante, es muy grande, y que naturalmente como muchos otros tienen necesidad. La realidad es que el municipio y el ministerio siempre están en un trabajo coordinado, y estamos al tanto el día a día, por eso es que tenemos hoy la visita del ministro acá viendo cómo se desarrolla la entrega de tarjetas, viendo a los beneficiarios, viendo la realidad de nuestro distrito, bueno, que no es pobre, es afortunado en tener todos los beneficios que hoy por hoy el Estado favorece a cada distrito. Gracias. 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 Gracias.